bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de historias de transformación cambios que vale la pena conocer en esta oportunidad nos acompaña mauricio pino mauricio trabaja en el centro de investigación avanzada en educación de la universidad de chile tiene una experiencia muy importante en temas de relacionadas con la educación pública el aprendizaje sistémico y en red le damos la bienvenida a mauricio para que nos cuente su historia de transformación esta historia es de una jefa de de la comuna de santiago a quien yo conozco hace mucho mucho año no tanto pero como cuatro años más o menos y esta directora perdón esta jefa de UTP antes de la pandemia es y ha sido una jefa de UTP súper movida como que ella se vincula súper bien con los profesores tiene una muy buena relación yo participé una vez en un taller que ella hizo con directores y jefe de UTP de otra escuela en un contexto de redes escolares invitó a otros directores y jefe de UTP para hacer un taller sobre retroalimentación entre pares entonces escuchamos y vimos todo este taller un taller muy bien planificado y se notaba que en esta escuela los profesores estaban colaborando generando mentoría se iban a ver al aula después lo compartían entonces era evidente que ella había sido capaz de construir un ambiente de colaboración en su establecimiento que no siempre lo vemos en otro entonces cuando cuando fuimos a verla ya estuvimos todo el día en la escuela y después nos pusimos a conversar y porque luego de observar esta práctica conversamos con los directores y jefe de UTP en este contexto de indagación colaborativa en red y cuando fuimos ella nos fue contando por qué hacía las cosas las otras jefas de UTP le hacían preguntas de mira en realidad yo no podría hacer eso en mi escuela porque yo no tengo esta relación con los profesores una directora dijo mira yo soy nueva entonces no estoy como en en generar esta este vínculo yo más bien estoy tratando de conocer a mi comunidad entonces me gustaría avanzar hacia donde tú estás pero veo súper difícil en realidad llegar ahí porque estoy como en otra entonces ya como que vimos como que ella hacía un tremendo trabajo en su escuela y que otros padres lo reconocían y y querían emularla pero pero parecía que era algo difícil como que para construir este camino tenía que pasar hartas cosas entonces bueno esto fue hace mucho antes de la pandemia cuando todo en realidad podíamos ir físicamente a un colegio y pasaron pasaron uno esto fue como el 2018 una cosa así bueno el 2019 no estuvimos trabajando y después bueno viene la pandemia y en el contexto de la pandemia yo volví a conversar con esta jefa UTP por un proyecto también donde ella estaba vinculada y y yo ya la valoraba mucho por el trabajo que hacía y y ella me contó como una experiencia personal de transformación con la pandemia como un evento externo que le hizo como cambiar su mirada sobre el trabajo que ella hacía que ya era muy bueno y algo que me llamó mucho la atención fue que me comentó que ella siempre consideraba que el liderazgo eh tenía que ver con eh decirle a las personas qué cosas pueden hacer ayudarle a hacerla y después que las personas la hicieran pero pero siempre como que asumía ella una responsabilidad muy grande por el trabajo del otro y creo que eso está súper bien pero eh agregaba en este contexto que un elemento clave era desarrollar autonomía en otra y en otro que no era eh ya hacía un tremendo trabajo juntando a la gente pero ahora sentía que con la pandemia y con todo lo que estaba ocurriendo como que ella estaba sobrepasada y y en parte lo estaba porque eh seguía eh como eh todos estos talleres que ella generaba era como una era como un teatro que ella armaba así como que los actores actuaban súper bien pero era su teatro en cambio ahora ella más bien como que me estaba anotando creo de decir que eh ella ya no tenía que ser la directora del teatro como que había que generar una autonomía en los otros para que los otros pudieran moverse y y y tener como más eh autonomía y libertad como para generar un trabajo que fuera relevante para su escuela entonces eh había como 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 un cambio que si bien uno en la literatura puede encontrar pistas sobre esto de en realidad mira cómo se desarrollaron autonomía súper importante desarrollar capacidades como todos esos conceptos que que sabemos que son muy importantes para el funcionamiento de la escuela acá lo que había era como un darse cuenta de algo a partir de la experiencia y que creo que como que trascendía la literatura y también como que me enseñaba algo a mí como oye qué importante en realidad desarrollar autonomía porque como ya yo yo la había visto y pensaba que eso era la autonomía y ahora me doy cuenta de que era algo mucho más profundo y es como uno en realidad se siente capaz de hacer algo en un contexto muy desafiante y lograr que sea exitoso eh eh en ese mismo momento entonces esa fue como una historia que a mí me llamó mucho la atención de cómo una jefa UTP como avanzada en sus capacidades de liderazgo y la red significada y otra historia que me acuerdo así como 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 breve eh fue la grabación de un curso eh también de indagación colaborativa en red donde participan muchos directores jefes de UTP y estamos en un momento de cierre del curso una ceremonia también en contexto pandémico que no es la la típica ceremonia como FOMEN que están como todos sentados y hablan solamente la autoridad y después entregamos un cartón porque en esa ceremonia lo importante es el cartón pero acá hicimos una ceremonia mucho más eh participativa como que no fue el cartón acá no es lo más relevante es importante es una ceremonia pero esto no se trata solamente de este eh de este de este certificado sino más bien de de contar la experiencia de qué fue este curso entonces hicimos una ceremonia muy distinta a otras que habíamos hecho antes y y ahí una una directora dijo que lo lo más relevante para ella en este contexto de pandemia había sido eh generar una una comunidad con otras directoras y jefes de UTP como que haber construido esta comunidad con otro y otra le ayudó a abordar situaciones súper duras de su escuela y también las que estaba sintiendo con sus estudiantes temas dramáticos que han ocurrido y están pasando en este momento entonces como que eso fue muy relevante y algo que dijo que me me llamó la atención es que junto a esa sensación de comunidad comunidad con otras directoras y con otras jefes de UTP con la comunidad de su escuela entonces nos dijo ahora pienso que la comunidad de mi escuela no está simplemente en mis profesores y profesores sino que es parte de toda esta comuna porque yo estoy en esta comunidad más grande entonces estoy involucrándome comunidad en esto y siento que ya la comunidad educativa no es solamente mi escuela y mi apoderado sino que es casi como la comuna en la que estábamos trabajando y eso también fue como me llamó mucho la atención me recordó una cosa que hacen los escoceses que dicen mira nosotros probamos mucho la colaboración entonces estamos como preocupados de la educación no de cada escuela sino como del sistema y la responsabilidad de un director no es de su propia escuela sino que es también de lo que ocurre con los estudiantes de toda la comunidad y si bien es un sistema muy distinto al nuestro y escuché eso en escocia como el 2017 me gustó mucho escucharlo ahora en una directora acá en un contexto chileno pandémico con este tipo de política y fue como hoy que impresionante lo que se puede lograr cuando uno genera una metodología que conecta a las personas muchas gracias mauricio por las dos historias son historias interesantes porque conectan una transformación individual cierto interna que se luego se va viendo como reflejada en transformaciones que vienen hacia afuera de la persona en la comunidad o entre comunidades más ampliamente como lo acabas de relatar recién te agradezco tu participación en esta en este encuentro y nos estamos viendo más adelante muchas gracias gracias a ti y felipe que estén muy bien